Ahora, en este momento, el futuro me da un poquito de miedo, como que no sé. Y si pudiera viajar al pasado, haría ciertas alteraciones, sí. Que me encantaría ver si cumplí mis metas. Pasado tenemos, pero el futuro no existe. ¿Escuchan bien? Sí, colaboran. Vamos, caso 63, episodio 1. Caso 63, episodio 1. Para el registro, paciente con delirio y alteración de personalidad, confusión, encontrada en el interior de un baño del aeropuerto internacional. En esta segunda temporada, mi trabajo es interpretar a Vicente, que es un médico. En el fondo, como que se invierte en los roles. Interrogada por la policía y quien habla, donde advierte ser una viajera en el tiempo, que viene del año 2022. Se abre un nuevo vórtex, una nueva línea de tiempo con una nueva posibilidad. Y entonces miramos el presente desde atrás. Y eso es alucinante. Los personajes tienen que volver a situarse. Doctor, usted ya tiene su diagnóstico preconcebido desde hace horas. ¿No siente de alguna forma que todo se repite? La primera temporada la hicimos en nuestra casa por Zoom, separado. Mis hijos se escondían en el baño para que yo pudiera grabar sin ruido. Y hacíamos todos unos deje-maneje para hacerlo en cuarentenado. Y esta la alcanzamos a hacer en estudio. Por lo tanto, la calidad del sonido y todo va a ser mejor. Pero al mismo tiempo tenemos toda una cantidad de protocolos COVID que hace que sea bien complejo. Estamos cerca pero estamos lejos, como a tres metros uno del otro. Es muy loco porque también en la ficción la realidad COVID también está metida y es algo del pasado. Entonces, bien escalofriante el momento. Si viajara el pasado haría una nueva línea en el pasado, haría una vida ahí. La vida que ya viví ya está vivida y creo mucho en que todo pasa por ahí. Pedro, no pude, no pude. Sacrificaste a desconocidos por alguien que amas. Realmente creo que el mundo sonoro te logra transportar a un viaje donde, aunque nosotros escuchemos la misma historia, cada uno va a completar. Va a imaginar de manera distinta los personajes y eso es fantástico. Yo creo que no existe un oyente de Caso 63 que no haya quedado desesperado por una segunda temporada. Por lo tanto, lo primero que pueden esperar es satisfacer ese deseo con el que deja la primera temporada de más. Y viene, diría, más y mejor. Yo creo que el mundo sonoro llegó con fuerza ahora y creo que llegó para quedarse. Gracias. 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 Gracias.